Como le decía, son tiempos de definiciones en varios partidos y uno de estos es el Partido Verde. El Partido Verde está en este momento ya concretando esos precandidatos que habrán de enfrentar la contienda. En esta ocasión irán sin alianzas en Guanajuato y eso es algo que ha de llamar la atención porque es una de las fuerzas que ha provocado que haya un poco más de equilibrio entre la oposición y el gobierno actual. Y para platicar de esto, rapidísimo, le agradezco muchísimo este contacto telefónico a la diputada local Beatriz Manrique quien también es encargada de la vinculación política del Comité Estatal del Partido Verde. Betty, gracias, muchas gracias. Sé que estás muy ocupada en el Congreso. Javier, es un gusto saludarte y bueno, ya saliendo de cumplir con mis obligaciones en el Congreso y ahora a echarle muchas ganas a seguir construyendo las opciones para el Partido Verde. Te agradezco mucho, Betty. Pues mira, al final de cuentas tuvimos una jornada topada de política pues quisimos cerrar también con ustedes cómo van en este proceso de definición de abanderados a las alcaldías y pues mira, para no hacerte rodeos, la verdad es que hay mucha expectación por cuál va a ser finalmente la definición en Guanajuato Capital. Hay diversos rumores, hay finalmente informaciones que hablan de lo que posiblemente se estaría construyendo con Ani Melo, actual esposa de Edgar Castro Cerrillo, alcalde de Guanajuato Capital pero que tiene en sí mismo una trayectoria muy individual, muy concreta y muy sólida. ¿Cómo va ese proceso de negociación, de plática? Mira, vamos trabajando muy bien el proyecto de Guanajuato. Tenemos varios perfiles, tanto militantes como gente que no milita en el partido pero con quienes tenemos una gran afinidad para hacer del proyecto político de Guanajuato un proyecto ganador y un proyecto como muy contundente para dar varios cambios que se registren en la capital. La capital del Estado no solamente es la imagen que se conoce en todo el mundo sino que también es la sede donde viven muchos guanajuatenses que necesitan tener mejores opciones para desarrollar su día a día. Quiero decirte Javier que no hay una definición tomada en Guanajuato. Nuestros procesos todavía tenemos un poco de tiempo. El día 11 de marzo es el registro para aspirantes a la alcaldía. Los tiempos del Verde son distintos. Nosotros hoy vemos cómo están volando sillas, cimentadas y de todo en los demás partidos políticos. Hay una gran polvarela levantada en torno a los procesos específicamente del PRI, del PAN y bueno ya también los de Morena sé que están un poco conflictuados unos con los otros. En el Partido Verde nosotros estamos esperando a que toda esta polvarela baje porque necesitamos presentarle a la ciudadanía con toda cultitud y con toda transparencia tanto nuestro proceso como la selección de los aspirantes. Entonces Guanajuato Capital es relevante por muchas razones porque tiene un gran potencial, porque es la cara de nuestro Estado por ser la capital y porque los guanajuatenses y los cuevanenses como les llaman, ¿verdad? Necesitan ver un brinco, un paso fuerte en su calidad de vida que se ha venido deteriorando por varias razones y me parece que tiene mucho que ver el tema de la planeación. Entonces bueno, vamos a esperar los tiempos. Lo que yo te aseguro Javier es que nuestro proyecto está abierto a militantes y a no militantes, hombres y mujeres que coincidan con la Plataforma del Verde y que traigan una buena batería de propuestas para su municipio y en ese camino vamos. Correcto. Ahora bien, el caso de Ani Melo, ¿sí está ella finalmente contemplada dentro de estas posibilidades? Ani es una mujer extraordinaria que, como bien dices tú, ha hecho su propio capital político. Es una mujer preparada al frente como presidenta del DIF. De pronto pareciera que quienes están ahí en esos cargos, pues se dedican nada más como a la parte social y no es así. Ani es una mujer preparada, una mujer fuerte y estamos platicando con ella, sin embargo todavía no tenemos nada concreto, ni siquiera para poderte yo decir exactamente el punto o el objetivo que se prevé para cada uno de los integrantes de este proyecto. Lo tenemos que construir entre todos y nuestro objetivo, como en los demás municipios, es salir unidos y salir fuertes para hacer una buena contienda. Correcto. Ahora bien, el resto de los municipios y municipios también importantes. El caso de León sabemos perfectamente desde hace ya varias semanas. Sergio Contreras ya se enfila como el próximo candidato, ya tomó, incluso ya pidió licencia, incluso ya entró en esa vigencia. Y el resto de los municipios, Betty, ¿cómo va ese procedimiento? Vamos muy bien, vamos muy bien en Idafuato también. Ya se anunció una primera aspirante a la candidatura que es la doctora Loreto Jacobo. Loreto es la presidenta del Colegio de Profesionistas en Idafuato. Es una mujer que ha hecho una gran trayectoria de su vida personal y profesional, intachable, impecable, capaz. Y bueno, pues ya tenemos ahí también en Loreto una fuerte aspirante en el municipio de Idafuato. Y seguimos trabajando. El 11 de marzo con Eterán, ahora sí que en carne y hueso, todos los proyectos que hemos venido construyendo en cada municipio, en cada distrito. Hay que recordar que hoy el Verde no va aliado con ninguna fuerza política, ni en el Senado, ni en las alcaldías, ni en la gubernatura. Estamos trabajando con Felipe. Yo espero que el 25 de febrero tengamos el registro de Felipe como candidato y aspirante único del Verde a la gubernatura y podamos ya empezar a trabajar abiertamente con todas las estructuras del partido. Correcto. Ahora bien, finalmente en el caso del PRI concretamente ha habido varios disidentes, varias personas que han quedado en desagusto con el procedo que han hecho para designar a sus candidatos. Y se habla de muchos que estarán... En el PRI, en el PAN, en varios... Pero concretamente en el PRI se ha hablado que algunos estarían tocando ya la puerta del Partido Verde. No sé si tengas por ahí algún avance, alguien que ya finalmente viendo la posibilidad del Partido Verde los postule en algún cargo de elección popular. Tenemos pláticas con varios militantes de otros partidos políticos. Yo sí quiero dejar muy claro que el Partido Verde no va como otros partidos recogiendo lo que se caiga de los demás partidos. El Partido Verde tiene, primero que nada, mucho respeto por el trabajo de nuestra militante. Y en segundo lugar, serán invitados y serán bien recibidos en el verde aquellos personajes políticos o no políticos que tengan una trayectoria limpia y que su historia avale la posibilidad de que sean postulados y que sean bien recibidos por la ciudadanía. O sea, me parece que esta no es una feria de descuentos. Eso es importante aclararlo. Sí, no, no es una feria de descuentos de, pues agarro al que sale más barato porque ya se cayó del otro partido y porque ya lo rechazaron en el otro partido. Pero aquí necesitamos ver si logramos decirle a la ciudadanía que hay otra forma de hacer política con mucho más dignidad, con mucho más profesionalismo y a eso le estamos apostando. Correcto. Finalmente, Betty, ¿qué viene para ti? Yo ahorita estoy en espera de las indicaciones de mi Comité Nacional, Javier. No he levantado la mano para nada porque mi Comité Nacional me pidió esperarme después de mi proceso interno al líder nacional del verde. Afortunadamente quedé muy bien posicionada y pues mi voluntad está para sumarle a mi Comité Nacional en donde me lo digan sin que sea solamente retórica, simplemente porque creo que es ahí a nivel nacional en donde yo tengo oportunidad de seguir creciendo y adaptándole al país. Correcto, Betty. Pues mira, estaremos muy pendientes también del proceso de sus definiciones porque sin duda alguna esto recompondrá un poco más el mapa político de Guanajuato en las campañas, incidirá en las definiciones de cada gobierno local y pues bueno, vamos a estar muy pendientes. Es importante el momento que vive el Partido Verde porque finalmente contender ya completamente solos, pues yo creo que también le sirve a ustedes de un referéndum para saber en dónde están ubicados y sobre todo para poder aterrizar la agenda ecológica que todavía en Guanajuato sigue muy rezagada, ¿no? Sí, lamentablemente no tenemos una política ambiental que corresponda al dinamismo de Guanajuato y ya lo padecemos los guanajuatenses. Correcto, Betty. Pues me te agradezco muchísimo este contacto telefónico y seguimos al pendiente. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo al auditorio. Hasta luego. Hasta luego.